En México se tiene verdadera devoción por un director de cine, Luis Buñuel. Un día como hoy, nace en 1900. Director aragonés, que tras la guerra civil se hizo ciudadano mexicano. Viridiana y Tristana, logrados en su país natal, pero la gran mayoría fue realizada en México y Francia debido a sus convicciones políticas. Buñuel y Dalí, en colaboración, terminaron un guión de un film cuyo proyecto se titularía sucesivamente El Marista en la Ballesta. Es peligroso asomarse al interior y por fin El Perro Andaluz. El Perro Andaluz. Es una muestra extraña de película, pero es que estaban inmersos en el surrealismo. Bretón era el papa del surrealismo y Bretón estuvo aquí, dijo, pues aquí estoy en paz, aquí está bien, aquí es puro surrealismo. Lo excedimos, porque en alguna ocasión solicitó una mesa a un carpintero, pero la dibujó en perspectiva y en perspectiva se la hicieron. En 1950, realizó Los Olvidados. En el primer momento no gustó a los mexicanos ultranacionalistas. Jorge Negrete subrayaba que era la realidad de pobreza y miseria suburbana, pero la cultura dominante no tenía nada que ver con ella. Rehabilitaron al cineasta por parte de la sociedad, ya que actualmente Los Olvidados es una de las tres únicas películas reconocidas por la UNESCO como Memoria del Mundo. ¡Qué hermoso! Y vaya que es dura, que es difícil. Tiene dos finales y la más cruel es la mejor, a tenor con la propia película, pero también tuvo películas malas. Subida al cielo y el Gran Calavera, pues no son de lo mejor. Gran Casino creo que fue la peor calificación. Puede ser. Quiso adaptarse al gusto mexicano y no lo logró. En 1951 filmó Susana y él, que tal vez fueron fracasos, pero conforme ha pasado el tiempo, incluso la que tú dices, Subida al cielo, es con un toque de buñuel indiscutible. Claro. Ahora es un clásico. El Gran Calavera, ¡uf! ¡Uf! ¡Cuidado! Es una obra cumbre, dicen. En Subida al cielo, la firma de Buñuel está en un pasaje, pequeño pasaje surrealista, con Lilia, perdón, sí, Lilia Prado. Sí, se llama Lilia Prado. Y algunos elementos fantásticos. Son los deseos de uno de los personajes. Ella quiere seducirlo y él no se deja porque es casado. Entonces, no se acerca a ella, pero él, en los sueños que tiene, ahí sí la posee y tiene encuentros. Es que resistir a ella, en Subida al cielo, resistir a ella, cuando con ese vestidito, esa falda, sube el escalón del autobús, bueno, pues sí, sí, es un poco perturbador el escenario. Se va a nadar con él. Sí, sí. Paisaje nebuloso, totalmente. Pero también es muy famosa internacionalmente el ángel exterminador. Dirigió en 53, 1953, La ilusión viaja en Trambía. Es una de las consideradas menores, pero que por su frescura y sencillez, y respaldada por José Revueltas y Juan de la Cabada, sobrevive al paso de los años. Tras ensayo de un crimen en 1955, realizó la muerte en ese jardín de una novela. Y después vino Nazarín en 1958, Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1959. Es una de las tres películas que realiza con Paco Raval. Dirigió una obra teatral, Don Juan Tenorio, en México. Y realizó, al regreso a España, Viridiana. Viridiana fue presentada a concurso en el Festival de Cannes en 1961, como representante oficial de España, y obtuvo Palma de Oro. Bueno, hay muchas tan grandes como Nazarín, con tanta simbología. Son buenas películas, son grandes, son mágicas. Y pues, Subida al Cielo y El Gran Calavera, bueno, pues, ahí quedan. Filmó también una película en que el periódico vaticano La Observatore condenaba porque tachaba de blasfemia y sacrílega la censura española, prohibió la cinta, y fue obligado un funcionario español a renunciar. Viridiana no pudo proyectarse oficialmente en España hasta 1977. Rodó El Ángel Exterminador, una de las películas más importantes de su carrera. Y en 1964, Simón del Desierto, que no acabó, pues, no había presupuesto, pero obtuvo El León de Plata en la muestra de Venecia en 1965. Allí actúa Silvia Pinal con toda la barba. Es una actriz con toda la barba. Bigotazos que tiene de zapata Silvia Pinal. Buñuel, en 1966, estrenó Bella de Día, que obtuvo León de Oro en Venecia. Esta película obtuvo en Francia un extraordinario éxito de público, y a partir de entonces, los estrenos de Buñuel se convirtieron en acontecimientos culturales. Se convirtió en el primer director español en conseguir el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, El discreto encanto de la burguesía. Con Fernando Rey. Y con una actriz que fueron dos, dos actrices haciendo el mismo papel, primero una, luego otra. Esa es... ¿El discreto encanto de la burguesía? No, no, esa fue... ¿Cómo se llama, hombre? La otra de Fernando Rey, dices tú. Sí. La última, creo que es... Sí, esa ya está a color. Sí, ya, ya está a color. El oscuro. El deseo. El deseo. El deseo. Esa es la que tiene dos. Buñuel se convirtió en... en un ídolo de la cinematografía de su época. Y si tiene altibajos en su producción, acuérdense de El Bruto. Ah, sí. Pedro Armandaris. No, 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 son... Tiene aspectos de cinematografía oscura increíbles esa película. No, sabía, sabía desde luego su oficio. Y era uno de los grandes genios que logramos atraer. En bella de día, casi al final, ella está con un galán al amanecer, en la madrugada. Ella ha tenido muchísimas vivencias durante esa noche y se pone frente al café, a la taza de café y dice, qué joven fui una vez, terrible, qué joven fui una vez, porque recorrió su vida en el pensamiento. Alguna de sus películas nos conmovió, nos impresionó, nos fascinó por su manera de manejar las cosas, que es diferente a todos los demás directores que hayamos conocido. Podía sacar las partes más escabrosas de los seres humanos. Y de repente por eso te causaban rechazo algunas escenas, algunas situaciones que planteaba, ¿no? O sea, no, cuando ves los olvidados, te niegas a aceptar que hay una sociedad de ese tipo, pero a la vez la reconoces. Y por eso sí como que duele ver algunas de sus cintas. Y en Nazarín, algo horroroso, el cura, que va a verlo al final, es usted un rebelde, le dice. No es usted parte de lo que la iglesia pide. Y la iglesia, los sacerdotes pedimos adaptarnos a las formas de ser de la sociedad. El otro no contesta, pero cómo, qué claudicación al decir que nosotros tenemos que adaptarnos y no evangelizar y elevar y llenar de amor a Dios a los semejantes. No, decir tenemos que adaptarnos y usted no se adapta a cómo son los demás, la gente. Usos y costumbres. Sí, simplemente hacer las cosas como la sociedad las pide. Y no, el sacerdote es el que guía, se supone que guía. Pastor. No se deja guiar. Y ese fue el gran pecado de Nazarín. Él tenía sus convicciones. Al final parece que se va a vencer a base del pecado, del orgullo, cuando le ofrecen una piña. No. Pero luego reflexiona y dice, Dios se lo pague y toma su piña. Al final es un tipazo, Nazarín. Esa película es de primera. Pero es que todas sus películas tenían lo que dice Liliana Marina, un mensaje subjetivo. Sí, es un elemento de sueño o de pesadilla en algún caso. Onírico. Onírico. Que se da uno cuenta que está uno viendo al interior de la mente del protagonista. Arturo de Córdoba en él, la celotipia, ver cómo el sacerdote, tan buena persona, le está haciendo así, que le está poniendo puernos. No, el Cristo que se le... También, pero... Se burla de carcajadas él. Pero el cura hasta lo ataca y el cura dice, déjenlo, está enfermo, déjenlo. Entonces, se mete el buñuel al interior de estos enfermos y caramba, qué manera de psicoanalizarlos.